Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hablamos en este caso de estos dos principales operadores que digamos que tienen bastantes cosas en común En este caso que son médicos, ¿no? La habilidad pues sirve para curar, curan tanto defensores como atacantes y es como que son muy parejos Y claro, efectivamente estamos hablando del nuevo personaje Thunderbird contra el personaje que hemos tenido siempre que en este caso es Dog Y claro, lo que se pregunta la gente, lo que más se suele preguntar en estos días atrás, lo que más se ha preguntado básicamente es que si Thunderbird le va a quitar ese puesto va a anular el puesto que tenía Dog, en este caso como médico en defensa, lo va a anular completamente y lo va a echar de la escena Así que eso chavales, espero que os mole muchísimo, yo la verdad que doy mi punto de vista, ya sabéis que vuestro punto de vista, vuestra opinión sobre este debate ¿No? Sobre estos dos personajes que digamos que tienen pues muchísimas cosas en común, aunque sea una habilidad distinta Acaban haciendo lo mismo Así que como digo, déjenme abajo en los comentarios vuestro punto de vista, vuestra opinión Ante todo este debate, ¿no? Que pensáis en este caso si Thunderbird va a destronar a ese Dog, a ese médico que siempre hemos tenido En este caso en Rainbow Six o no, van a ser personajes que se van a utilizar pues los dos pues más de lo mismo, ¿no? No se van a utilizar uno más ni otro menos, así que nada, no me detengo más gente, os dejo la partida, like, suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo, vamos allá Pero bueno, hablando en este caso de Dog, hablando en este caso de la competencia Llegamos a un punto en que tenemos competencia para Dog, este nuevo personaje Thunderbird Que es lo que quería comentar, bueno, estoy en directo para la gente que no lo sepa Y como digo, pues bueno, lo quería dejar esto para después porque lo quería comentar para un vídeo, ¿no? En este caso estamos con Dog en el juego normal, que por cierto, muchos de vosotros me lo estáis preguntando Y en la gran mayoría de vídeos y directos lo comuniré, lo comuniré, ¿sabes? Lo comunicaré tantas veces como yo me acorde y tantas veces como a mí me salga de los cojones Básicamente para la gente que no lo sepa, no hay fecha oficial de la nueva temporada Lo que sí se sabe es que mañana, día 25, van a estar los servidores, en este caso, de prueba Para solamente PC, por supuesto, para la gente que no lo sepa, mañana estaremos, bueno, cuando vosotros estéis viendo esto Estaremos hoy en directo jugando la nueva temporada De momento toca jugar Crimson Haste y hablar, en este caso, Enrique, muchas gracias por la sub, tío, gracias por el apoyo Y hablar, en este caso, de la competencia De la competencia que le ha surgido a Dog Este personaje que lleva dentro del juego muchísimo, muchísimo tiempo Digamos que nunca ha tenido la competencia Porque siempre ha sido el médico número uno Y nunca, pues, ha habido un médico que tú digas A ver, tengo un pavo aquí, ¿no? Vale Ok Y realmente nunca ha tenido competencia porque nunca ha salido un personaje que le haga competencia, ¿no? En este caso, hablando Ah, que no tengo los puntos activados No tengo los puntos activados, chavales Bueno, impresionante Llevo una hora directo, chavales, literalmente Sin darme cuenta que tengo que desactivar los puntos Bueno No, de abajo, tío Me ha matado de abajo, tío Qué mala suerte Bueno, solo ha cargado el vigil Qué buena, qué buena Vale, pues la he hecho muy bien La verdad Voy a cambiar esto de la interfaz Alejandro Muchas gracias por la sub, tío Muchas, muchas gracias Ah, no Lo tengo todo bien activado Vale, vale Es que me pensaba que Claro, cuando he destruido el Selma de Days Me pensaba que Que no me habían dado los puntos Es que no me lo han dado, de hecho, creo Y no sé La verdad que ha sido una rayada entonces Bueno, lo que os iba a preguntar En este caso ¿Vosotros queréis Para no enrollarme mucho Que cuando salga este personaje al juego normal Thunderbird Literalmente va a hacer Que Doc Se convierta En un personaje Nulo En este juego ¿Vosotros penséis Que tras Rainbow Sheet Clips Muchas gracias por la sub Muchas, muchas gracias Espero que te muera el contenido Eh Bueno, lo que Bueno, pues eso ¿Vosotros creéis que Tras la salida de Thunderbird Doc Va a ser un personaje Inútil? Va a ser un personaje Que no se deje de utilizar Porque recordemos Que a día de hoy Y es lo que he dicho antes Que yo creo que Es por lo que se ha utilizado Este personaje Yo creo que principalmente Este personaje Se ha utilizado Porque nunca ha tenido competencia ¿No? Nunca ha tenido competencia Este personaje De ser Eh De que haya Más médicos En defensa ¿Por qué? Porque siempre solamente Ha habido uno Y en este caso Pues ha sido siempre Doc ¿Vale? Entonces siempre ha habido uno Entonces, claro Tras la salida de Thunderbird Pensáis Que Doc se va a quedar En un segundo plano De todo no Pero es una Una gran competencia Tío Es que la gente Pinta este personaje A ver A ver Vamos a Vamos a Vamos a decirlo Claro A mi Thunderbird Y una cosa Que me sorprendió De Thunderbird Es que un personaje Ser el yo Gracias por la sub De verdad Muchas muchas gracias Ser el yo Perdón Gracias por la sub Y gracias por el apoyo Me parece un personaje Que Que no Que no es muy Que no está roto La verdad Te lo juro No me parece un personaje Que esté Dios El personaje Que va a destronar A Doc No ¿Por qué? No No me parece Ni mucho menos Que sea un personaje Que vaya Que vaya a destronar A Doc Ni mucho menos Porque recordemos Que Thunderbird Su habilidad Solamente lo puedes Dejar en suelos Y se recarga Cada 35 segundos Vosotros sabéis Lo que son 35 segundos En una ronda De los muchich Vosotros sabéis Lo que es ese tiempo Si verdad Pues posiblemente Por eso No posiblemente no Por eso el personaje No está roto Y me sorprendió Que es lo que comenté De mi primera reacción O creo que fue En el vídeo este De jugando directamente Con el personaje Y viendo pues El tema de la habilidad Y demás Explicando todo Que me sorprendió Que Ubisoft Sacase un personaje Que estuviese muy bien Balanceado Como está Thunderbird Porque Thunderbird Es un personaje Que no está Ni muy roto Ni muy mal ¿Entiendes? No es un personaje Que sea muy malo Pero es que tampoco Ni muy bueno ¿Sabes? Delgado Gracias por la sub Muchas muchas gracias Espero que te mola el contenido Bienvenido al canal Tío Entonces claro ¿Va a destronar Thunderbird a Doc? No lo creo Tío No lo creo Y de verdad Y de verdad Es lo que pienso De verdad Es lo que pienso Porque es que No me parece Un personaje este Roto Tío Si un personaje Está bien Es un personaje Que no cura tanto Como Doc Recordemos que en este caso Doc te cura 40 de vida Doc te cura 40 de vida 40 de vida En un chute instantáneo ¿Cuánto tarda Doc En recargar su pistola De sanación? ¿Cuánto? Poco ¿Verdad? Literalmente Dos segundos A lo mejor Eso no lo puede hacer Por ejemplo Thunderbird Por eso Por eso Realmente Es un personaje Que está tan balanceado Y con esto No quiero decirte Que Thunderbird sea Mal personaje Ni mucho menos Rob Gracias por la sub Tío Muchas muchas gracias Y bienvenido Sino que me parece Un personaje Que van a ser Los dos Dos médicos en defensa Que en un momento Le guste Se utilice uno Y en otro momento Pues se utilice otro Ya está No creo que sea Un personaje Que vaya a destronar Al médico Que tenemos a día de hoy En defensa ¿Entiendes? Letra chinas Gracias por la sub Tío Entonces realmente Pues es lo que os digo Es eso Y es eso Lo que pienso La verdad Porque mucha gente Me lo da Ese infinito Sí Sebastián Ese infinito El aparato De Thunderbird Pero tío Vamos a pensar Con la cabeza Es un aparato Que te pega un chute De solo 30 de vida Y que tarda En recargarse 35 segundos Pero es que Diréis Muchos de vosotros Pablo Pero es que No te renta entonces Guardarte uno Y que literalmente Te ve el chute Instantáneo De 30 de vida Es que no te lo da Instantáneo No te lo da Instantáneo Cuando tú lo pones En el suelo No Sino que tarda Primero Es como mute Sino que No mute Perdón Es como Es como Melusi Antes Melusi Era así Melusi Primero cuando tú Ponías el aparato El burro Muchas gracias por la sub Cuando tú ponías El aparato de Melusi Salía como el área De alcance Del aparato Y luego Es como que se activaba O ya se podía activar ¿Sabes? Tú desde un primer momento No se activa una Melusi ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues con este aparato Pasa más de lo mismo Entonces Tampoco te sale rentable Guardarte uno Para ponerlo ¿Entiendes? Porque no te va a dar Esa vida instantánea Que necesitas ¿Sabes? Entonces tío No me parece un personaje De este reto De verdad lo digo Si me parece un personaje Que está muy bien Un personaje Que tiene Un personaje Que tiene muy buen armamento Un personaje Que tiene una muy buena habilidad Muy original Muy guapa Pero bro Que Doc Tiene una pipa Que te chuta Que literalmente te chuta ¿Y cuánto tarda en recargar la pipa Y pegarle un chute a este? Dos segundos Porque es eso lo que tarda Sin embargo El otro te cura 30 de vida Y te tarda 35 segundos En volverte a pegar 30 de vida Es mucho tiempo 35 segundos Tener eso en cuenta Y este Esta pistola La puedes disparar A cualquier distancia Que le va Si le das al pavo Le vas a curar 40 de vida Real Muchas gracias Para la sub ¿Sabes? Entonces tío Bueno Impresionante La verdad No he hecho nada Con este personaje En esta ronda Literalmente No se que hace Mis compañeros De irse cada uno Por un lado Pues yo también Me tendría que haber puesto A mirar el El este La verdad Pero no me esperaba Que me viniese por ahí También te digo Que pues no han atacado Torre pequeña y nada Pero bueno Igualmente Lo que se iba comentando De ahí te voy a hacer Para la sub Tío No creo que sea un personaje Que Que vaya a destronar Ni muchísimo menos a Doc ¿Sabes? No lo creo La verdad Sinceramente no lo creo Y no lo pienso Porque Porque hay mucha diferencia Entre los dos ¿Sabes? Hay mucha diferencia Entre los dos Hay mucha diferencia Entre habilidades Uno está muy bien Para una cosa Y otro está muy bien Para otra Y la distancia Que te proporciona Doc Y la seguridad Que te proporciona Doc Y la rapidez Que te proporciona Doc No te lo da Thunderbird Por ejemplo Black Gracias por la sub Aunque Thunderbird Tenga una habilidad infinita ¿Entendéis? Que infinita Entenderme con infinita De infinita Tiene poco Vuelvo a repetiros Tiene un cooldown De 35 segundos De verdad ¿Cuánto dura Una ronda normal Lico 30-36? ¿Cuánto dura? No dura mucho Dura muy poco ¿Sabes? 35 segundos Te da tiempo Como mucho A meterte dos chutes Dos chutes De verdad ¿Sabes? Raimundo Muchas gracias Para la sub Tío Lo que sí pienso De Thunderbird Que es por eso La chispa Que tiene el personaje Es que creo Que va a cambiar El juego Tío Creo que va a cambiar La manera De utilizar Y la manera De jugar De la gente Porque tú ahora Con este personaje Vas a poder defender Zonas Mucho mejor Tú ahora Con este personaje También Vas a tener La cabeza Y decir Vale Voy a defender Esta zona Y necesito Defenderla bien Porque si no Este aparato Le va a beneficiar A los atacantes ¿Sabes? Raazur Muchas gracias Por la sub Muchas gracias A todo el mundo Que se está suscribiendo La verdad que es una locura Todas las suscripciones Que está habiendo En este momento De verdad que bienvenidos todos Espero que os mole el canal Y bienvenidos todos En serio Entonces claro Es lo que os digo Tipo Yo pienso eso La verdad Espero que le pongan Una nueva habilidad a Zofía Porque la habilidad de Zofía Está muy bien Tío El armamento que tiene El nuevo personaje Está guapo Sí A mí me gusta De hecho me hace ilusión Que tenga ese armamento De verdad Hunter Muchas gracias Por la sub Tío Muchas muchas gracias Bienvenido al canal Tío Y de hecho Hablando de armamentos Bro Gracias Hablando de armamentos Tío El armamento que tiene Dock Es un armamento Impresionante Tío Tiene una MP5 Con una mira 1.5 Que es literalmente Una locura Tío Bueno Ha hecho la mía El pavo esta Literalmente Ha hecho la mía Bueno Y es lo que os digo Realmente Joder Quiero decir La MP5 de Dock Es una locura Chavales Es que es una maldita locura La MP5 de Dock Y que recordemos Que la MP5 de Dock Tiene una mira 1.5 Chavales Que eso no lo tiene El nuevo personaje Más le gustaría Tener al nuevo personaje La mira 1.5 ¿Sabes? Es lo que te digo Más le gustaría Al nuevo personaje Tener en el arma de finca Que menos mal Que no lo tiene Porque estaría raro Vico for white Así que bueno Didi Muchas gracias por la sub Didi Muchas gracias tío Es como llegar con No No La madre que me parió Que no la cague bro Por favor La va a cagar La va a cagar Pachaco Muchas gracias Pachacho Perdón No la va a cagar Que malo que es tío Entonces bueno Pues eso no Realmente Palo ¿Cuál prefieres El 6 antiguo O el 6 actual? Uf Es un gran debate eso Porque Joder Me hubiese gustado Aprovechar mucho más El Rainbow Sheik El Rainbow Sheik Antiguo Sobre todo Para ser más grande En Youtube Porque Cuando un juego Sale Cuando un juego Sale nuevo ¿Vale? Hay muy poca gente Que lo streamea O hay muy poca gente Que hace contenido En Youtube O en otras plataformas Hay muy poca gente Que hace contenido Entonces me hubiese estado Que lo estuve En la salida del juego Pero para Youtube ¿Sabes? Víctor Muchas gracias Por la suscripción Espero que te mola Mucho el contenido Y gracias por el apoyo Pero sí que es cierto Que a ver Me dices de preferir Ahora mismo Como están Cada juego El juego de Por ejemplo 2016 2017 Al juego de 2021 Yo prefiero este juego De 2021 La verdad 100% ¿Por qué? Porque Crás o no Han tardado en corregir Las cosas Que se deberían de haber corregido Hace unos años Pero ahora Es cuando están corrigiendo Esas cosas A lo mejor es tarde No lo creo Pero lo están corrigiendo Ahora Por eso Me quedo con el juego De 2021 ¿Sabes? Daniel Muchas gracias por la sub De verdad Espero que te mola mucho El contenido Y espero que te mola mucho El canal En serio Muchas muchas gracias Así que Pues bueno Pues eso Principalmente eso Me quedo con el LXX actual Por eso mismo La verdad ¿Meter algún evento En la nueva temporada? Siempre suelen meter Un evento grande Que para que os hagáis Una idea Que es un evento grande Es el evento apocalipsis Que hemos tenido Para esta temporada Cringe on Hiss Y dos eventos arcade Que para que os hagáis Una idea Los eventos arcade Pues son como el evento este El último que tuvimos De Golden Gun ¿Vale? Así que pues bueno Sí Supongo que meterán Un evento grande Y dos eventos de Dos eventos pequeños Arcade La verdad Buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sale Gracias por la sub Bienvenido ¿Cuántos años más le das a Ero? No sé No tengo ni idea Yo le daré los años Necesarios Para Hasta que me canse realmente A mí me da igual Que el juego esté vivo O esté muerto Pero yo juego Hasta que Llega el momento Que me canse Y yo ya No me Wow Hasta que yo Vea que Joder Me las están pegando Todas Esto Es impresionante La verdad Bueno Eso se puede hacer Con 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 Ahí lo tienes Con una mira 1.5 Se puede hacer eso Es así Con Se suele jugar así La verdad Venga Lo es por Pues Pablo Pues bueno Te has sacado Yendo un poquito A la verga Pero Es lo que hay Pero principalmente Se hace eso Eso con Dog Siempre es un personaje Que Que la sonó Aunque pese 500 kilos Joder Tiene una mp5 Con una mira Tiene una mp5 Con una mira 1.5 Big Blue Tiene una mp5 Tiene una mira 1.5 Con esa mp5 Literalmente es impresionante Entonces Claro Es lo que os digo Es una locura Realmente ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años Tengo yo Tengo 15 años Héctor Muchas gracias Por Por Bueno Por la suscripción Y por todo el apoyo Tío La verdad Entonces Bueno Pues eso realmente ¿No? Chavales Hay lo que hay Veremos a ver Como acaba sentando ¿No? Este nuevo personaje Y veremos a ver Como acaba afectando Esto a que Si Dog Se va a utilizar más Si Dog Se va a utilizar menos Si Thunderbird Va a destronar Por así decirlo A este Dog Tan querido Y que tanto tiempo Lleva en el juego Vámono Veremos ¿No? Veremos La verdad Colty Muchas gracias Por la sub Tío Bienvenido ¿Qué? ¿Os mola la La animación de sub Que está guapo ¿Eh? Mola mucho La verdad Mola mucho Tío ¿Vale? No sé Cómo De remontar Una partida Tío Que Que está ganada ¿Eh? Pero claro Es lo que pasa Chavales Cuando Prefiero ¿Está guapo ¿Qué? ¿Lukas te gusta? He preferido Comentar más La partida Antes que centrarme Pero bueno Es lo que hay No La verdad Que es complicado Siempre lo he dicho Es complicado Hacer las dos cosas ¿No? Que también pues todo eso Lo hace la experiencia Por supuesto Pero es complicado Es complicado comentar Y concentrarte E intentar jugar bien Cuando comentas tanto Y cuando hablas de temas Tan importantes Y quieres que se te entienda bien ¿Sabes? Entonces es lo que os digo Principalmente eso ¿No? Ya Jorge En verdad Sí tío Lo malo es que Tiene copy Tío Lo malo es que Tiene copy Pero bueno Muchas muchas gracias Chavales a todos ¿Eh? Queda poquísimo Para los 50k subs Grande tío Muchas gracias Qué locura Qué locura Pues ya voy a ir preparando Todo lo gordo Si tenemos este ritmo De suscripciones por directo Os molan tanto Los vídeos La gente se suscribe Y tal Voy a ir preparando La sorpresa Para los 50k La verdad que tengo Algo muy importante Que enseñaros Cuando llega a los 50k Dos saltos En mi vida Como creador de contenido En internet Que literalmente Pues me van a dar Que en un futuro Pues sea más grande Lo sé Gracias por la sub tío Y que va Que va a cambiar bastante ¿No? La historia Por así decirlo En mi canal ¿No? Y la trayectoria Y la manera De hacer mi contenido Que por supuesto Me enfocaré más ¿No? Y también pues claro Voy a cambiar todo Voy a cambiar todo El canal Voy a cambiar Animaciones Voy a cambiar todo esto Que le tendré que hablar A un diseñador Empezaré ya A hablarle A un diseñador Estos días Cuando ya me vaya Recuperando y todo eso Y nada Vamos a verle caña Gente Vamos a centrarnos Charles Gracias por la sub tío Y vamos a ver Si nos podemos Sacar una rondita fresca Con doc amigos Vamos allá Vale Vamos a escondernos ya Ya que hemos disparado Y todo esto Y me pusea Bro Pero como me Buah No me sale nada En esta partida Que ojones Con toda su polla Me ha puseado Tío Pero porque me pusea Que ese tío tiene Que me pusee What the fuck Con toda su polla Te he confiado Tío Me lo ha jugado muy bien La verdad que no me lo esperaba Tío Pero no sé La verdad Joder Que Joder Hermano Que sangre fría Que huevos hermano La verdad No me esperaba Que me iba a pusear Sinceramente Me pensaba Que me iba a jugar Más seguro No lo sé La verdad Se lo ha jugado bastante Sinceramente Bueno pues GG Chavales Dos kills La verdad que no ha sido Mi partida Las cosas como son Pero bueno Por lo menos Hemos podido hablar un poquito Sobre el tema de Thunderbird Sobre el tema de Duke Que creo que es un tema Que me interesa bastante La verdad que este video Te da para ponerlo de fondo Mientras hacéis algo Porque digamos que la partida Pues no he podido hacer Mucho tampoco Pero bueno Simplemente Simplemente eso Se agradece Todo el apoyo Todas las suscripciones Un like Una suscripción Y nada Pues eso No